Bueno, vamos a hablar en este caso de la negociación que lleva adelante el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional y un viaje, un viaje que va a ser probablemente fundamental en el marco de esta negociación. Con Flor Barragán. Buen día, Flor, ¿cómo estás? Buen día, a ver, hoy sí tenemos que actualizar el día a día, ¿no? De cómo viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional de esta mega deuda que hay que repagar, 45 mil millones de dólares. Es como que agarrás el Banco Central, todo lo que hay ahí adentro, eso es todo lo que hay que pagarle al FMI para tomar una dimensión. Bueno, últimos datos. Martín Guzmán, el Ministro de Economía, va a viajar a Estados Unidos. Todavía no está claro en qué fecha, cuándo serán las precisiones de ese viaje, pero sí que va a viajar para avanzar. Si es necesaria una reunión personal, lo virtual ya no funciona. Claro, sí, van a seguir las negociaciones virtuales, pero obviamente la complejidad seguramente demande este tipo de reuniones presenciales. Si te parece, compartimos, porque quien habló fue el vocero del FMI, ayer habló, se llama Sherry Rice, y lo que dijo fue, Guzmán reiteró el deseo de llegar a una conclusión en mayo, una renegociación, digamos, y haremos lo posible para cumplir. Bien. Así que lo que dijo es, le vamos a cumplir el deseo a Guzmán, este deseo de intentar acordar antes de mayo. El mes clave acá es mayo para llegar a un acuerdo. Quien habló también fue Martín Guzmán. Bien. E introdujo algo que está en boca de todos, que es qué va a pasar con la política energética, qué va a pasar con las tarifas. Bien. Porque obviamente el FMI cuando vas a hablar te dice, a ver cómo va a ser tu déficit fiscal. Cuando hablamos de eso, hablamos de ingresos, gastos del Estado, y ahí tenemos a los subsidios, ¿no? En subsidios, algo muy fuerte que hay es lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Que están subsidias congeladas desde hace casi dos años. ¿Qué dijo Martín Guzmán? Que el Estado subsidie la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, deuda o emisión, y eso siempre trae algún problema. Dijo en una entrevista periodística, ¿cómo dando a entender que va a haber novedades en este tema? O reducción de subsidios o tender a eliminarlos. Claro, lo que pasa es que, lo que dijo es que los subsidios se van a mantener como estaban en el 2020. Y ahí uno dice, ah, bueno, se mantienen. Claro, pero hubo inflación. Claro. Entonces, en términos reales van a ser menores los subsidios y tenemos que esperar entonces un aumento de las tarifas. Lo que se está delineando en estos días es cuánto va a ser efectivamente ese aumento, en un contexto, Vero, de que venimos hablando de que el gobierno quiere que los salarios le ganen a la inflación, que mejore el poder adquisitivo, en ese contexto es que se tiene que dar qué va a pasar con las tarifas. Y lo último que te traigo. A ver. Porque en esta negociación nos vamos a encontrar con un viejo conocido. Tenemos para mostrar... ¿Un viejo bueno conocido o no tanto? No sé si tan bueno. No tanto. Más bien un duro, así se lo llama en el mercado. ¿Por qué? Porque David Lipton es una persona, vos vas a decir, ¿quién es David Lipton? Era el número dos del FMI cuando se firmó ese mega acuerdo de 45 mil millones de dólares, que en verdad era de 57 mil millones de dólares. Claro, pero el último desembolso por suerte no llegó. Claro, los últimos desembolsos no llegaron, entonces por eso siempre hablamos de menos. Pero la persona que fue parte de este acuerdo fueron estas dos personas que vemos en la foto. Que se los veo muy sonrientes en la imagen. Sí, ellos están contentos. Cristina Lagarde, que Macri había dicho, ¿te acordás que nos deberíamos enamorar de esta mujer? Sí. Cristina Lagarde, quien era titular del fondo, después se fue. Sí. Y ahí lo vemos a David Lipton. Era su número dos en el acuerdo que se firmó. Después de David Lipton lo corrieron del FMI. ¿Y por qué te digo que no los vamos a volver a encontrar? Porque mirá lo que le dice Lagarde a través de Twitter. Le dice, felicitaciones a mi amigo y colega David Lipton, que va a ser consejero en el tesoro estadounidense. ¿Y por qué es central acá el tesoro de Estados Unidos? Porque obviamente para negociar con el FMI también tenés que negociar con Estados Unidos, que tiene un rol clave en el Fondo Monetario. Sí, se complejiza el tema, ¿no? Bueno, en principio el objetivo de Guzmán, lo dijo hace algunos días, es que el programa de acuerdo con el FMI se diseñe en la República Argentina. Ahora, ¿alguna concesión habrá que hacer? Y sí, es como cuando te prestan plata en el banco, obviamente tenés que condiciones. Bueno, acá es lo mismo, pero sí la confirmación de que el plan tiene que ser establecido en Argentina. Bueno, un tema que vamos a seguir, Ablas. Gracias, Flor. Y ahora nos vamos a ver.